Hoy vamos a preparar unas ricas galletas con chispas de chocolate, crocantes y llenas de sabor, no te puedes perder esta receta que es súper fácil. Los ingredientes que vamos a usar son 220 gramos de margarina o mantequilla, 270 gramos de harina de trigo todo uso, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal, una cucharada de vainilla, dos huevos enteros, 140 gramos de azúcar blanca, 140 gramos de azúcar moreno y 150 gramos de gotas de chocolate. Comenzamos esta receta mezclando la harina de trigo con el polvo de hornear y la sal, cernimos la harina para darle un poco de aire y agregamos la sal y el polvo de hornear. Mezclamos muy bien y reservamos. A continuación llevamos la margarina a un bowl, es muy importante que la margarina o mantequilla estén a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar blanca y moreno a la margarina y con la ayuda de un batidor eléctrico o manual vamos mezclando muy bien durante dos minutos o hasta que los ingredientes se hayan integrado muy bien, incorporamos un huevo y mezclamos, seguimos agregando vainilla, el otro huevo y batiendo muy bien. Ahora, tomamos la harina que habíamos reservado anteriormente y le vamos agregando a nuestra mezcla de margarina y azúcar, mezclando cada vez que la incorporamos. Cuando se haya absorbido toda la harina le añadimos las gotas de chocolate y mezclamos, si quieren pueden agregar un poco más. Ahora con una cuchara vamos tomando una pequeña porción de masa, dándole una forma redondeada, aplicando un poco de presión para formarlas y llevarla a una bandeja para hornear. La temperatura del horno será de 180 grados centígrados y hornearemos durante 10 minutos o hasta que tomen un color ligeramente dorado. Si se derriten mucho, pueden agregar a la mezcla un poco más de harina de trigo. Cuando las retiremos del horno, las despegamos de la bandeja con una espátula y dejamos enfriar para que su crocante sea intenso. ¡Listo! Miren como quedan estas ricas galletas, ya están listas para ser disfrutadas como prefieras. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y comparte esta receta. Nos vemos en otro video. ¡Buen provecho! Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Hasta otra ocasión!